Una fiesta más de San Ramón en un año raro, atípico, que decimos vino fallado, pero bien, celebrando gracias a Dios en este año las fiestas patronales de San Ramón, ahora con mucha alegría, con mucha alegría de temprano, por más que sea un lunes, yo tenía miedo por ser el lunes, Santa Rosa siempre se acuerda de venir el lunes, pero este año, gracias a Dios todavía, celebrando con alegría la fiesta patronal, decimos, bueno, tenemos de lema con San Ramón en la Eucaristía, danos esperanza y comunión, queremos pedir eso, estamos pidiendo a San Ramón que no nos haga perder la esperanza, entre tanta desesperanza, ante tantos gritos de dolor, de violencia que se vive en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestra posada que también nos duele, queremos pedirle ese deseo de la esperanza, no perder la esperanza y esos signos de comunión que hay en la iglesia, que tenemos, digo, hoy un día que nos une la comunión, nos une la fiesta, esa devoción popular, desde temprano, familias que vienen a dar gracias por el regalo de la vida, por el regalo, o sea, les comparto experiencias de fe, de que mamá, papá, vienen con su niño en brazos a decir gracias, fruto de una promesa y pidiendo una promesa más, como que entregando ese regalo a Dios, pero pidiendo también, hay fe, digo, hay una fe que más allá de tanta desesperanza, hay gritos de vida, en el dolor, signos de esperanza, ¿no? Entonces... ¿San Ramón patrono de qué es? Patrono de las madres de las que buscan un bebé embarazada, patrono de las embarazadas, patrono de las parteras, y que, bueno, para patronos de ellas, de aquellas mujeres que piden, quieren quedar embarazadas, es patrono de las mujeres madres, entonces, a ellas vienen muchos a dar gracias, vienen muchas familias, así que, con ellos, viviendo un día de fiesta, hoy todavía, ahora tenemos la Eucaristía, por la tarde, a las 4 de la tarde, una misa más, Monseñor Juan va a presidir la Eucaristía a las 19 horas, él va a acompañar la Eucaristía a las 19 horas de hoy el día, a las 17 queremos salir con San Ramón y la Eucaristía, vamos a salir como lo hemos hecho otra ocasión, pero esta vez con San Ramón, con Jesús y Eucaristía, recorrer las chacras de acá, de lo que es toda la chacra, la parroquia de San Antonio, vamos a recorrer hoy de vuelta a todas las calles con San Ramón y Jesús y Eucaristía, haremos desde las 17 horas en caravana, así que bueno, un día para disfrutar, un día de fiesta, nublado, pero lindo para pasarla en familia y también venir a dar gracias y pedir a San Ramón esa intercesión.